Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Bore y este es un nuevo vídeo del canal de BoreMV y en esta ocasión vamos a hablar de puertos, de camiones, de contenedores. Voy a mostraros cómo es la terminal MSC, Terminal Valencia, del puerto de Valencia, como su propio nombre indica. Vamos allá. Bien, como os decía, voy a mostraros cómo es la MSC. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a mostrar así en el escritorio con una herramienta como Google Earth? Porque no tengo claro que la filmación esté permitida, no he podido averiguarlo, pero en todo caso, utilizando imágenes vía satélite, pues evidentemente que son de dominio, de carácter público, pues no debería haber mayor problema. Así que, además, como la calidad de estas imágenes es fantástica, además en 3D, creo que os va a dar una aproximación bastante exacta, si no totalmente exacta, de cómo es la terminal. Así que, sin más, vamos al escritorio y ahí os lo muestro todo y os lo explico todo. ¿De acuerdo? ¡Vamos allá! Bueno, pues ya estamos por aquí, así que me voy a acercar un poquito al micro. Así que, nada, vamos a abrir la herramienta. Yo creo que si no, nos enrollamos muchísimo más. Abrimos la herramienta y vemos todas las imágenes que nos interesa ver. Como siempre, me voy a hacer más pequeñito, aquí con OBS, que es la herramienta que utilizo para todo esto. Magnífico, maravilloso OBS. Y, nada, vamos a abrir el navegador, mi navegador, el que más utilizo, que es Chromium, con mi motor de búsqueda, que es DAT.GO. Así que, nada, como os he dicho, con Google Earth. Creo que lo vamos a ver chulo, lo vamos a ver bonito. El globo terráqueo más completo. Bien, aquí tenemos la delgada línea azul. Hay un documental precioso que se llama la delgada línea azul, que habla de la atmósfera de diferentes planetas y satélites del sistema solar. Es fantástico ese documental. Muy, muy, muy bonito. Además, termina con Titán, uno de los satélites de Saturno, que tiene unas características espectaculares. Pero, bueno, eso es otro tema que puede ser contado en otra ocasión. Bien, estamos en la península ibérica, España. Vamos ampliando hacia el puerto de Valencia, que es esto que hay aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Antes de nada, os comento. Esta terminal es TCV. Esta terminal es MSC-TV, es decir, MSC Terminal Valencia, que es la que vamos a ver. Y esta es la terminal Sur, Noatum, Marítima Valenciana, CSP actualmente, con lo que, bueno, pues ha tenido, ha pasado por muchas manos y es la más grande del puerto. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que primero, si os dijera cómo se accede a ella desde la entrada sur, desde la entrada sur, es que a mí ciertamente me encanta Google Earth. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la forma de incorporarse hacia el puerto. Esta carretera, este es el nuevo cauce de Río Turia, y esta carretera, en un sentido y en otro, se llama V30. ¿De acuerdo? Bien, vamos en dirección puerto. Está todo perfectamente indicado. Y aquí pasamos por un puente que nos lleva hacia la MSC. Aquí tenemos la entrada del puerto de Valencia. A ver si podemos... Bueno, los camiones entran por aquí, pasan un check, un check con un tag que permite comprobar que los camiones están censados en el puerto de Valencia y que pueden realizar sus trabajos perfectamente. Vale, ahora sí que me ha dejado girarlo. Nos incorporamos por aquí y entramos al puerto de Valencia. Muy bien. Por aquí hay unos escáneres. Bueno, unos escáneres verifican si hay número de contenedor, la matrícula, etc. Principalmente la matrícula. Aquí hay unos paneles en pruebas que aún no se han puesto en marcha y que pronto lo estarán. Bien, vamos circulando por aquí, por la carretera. Fijaos, en dirección resto puerto, que pone ahí, aunque no lo creáis, pero yo me lo sé. Bien, esto... Os voy a describir un poco el camino, ¿no? Esto es una zona que se llama buzones. Se llama... En el mundillo se llaman los buzones. ¿Por qué? Porque aquí hay unos buzones donde se suelen dejar... Las diferentes empresas dejan las órdenes para que sus choferes aparquen los camiones. ¿Veis cómo está indicado aquí para que se pueda aparcar? Está delimitado. Aparcan sus camiones y recogen sus órdenes para ir a unas u otras terminales. ¿De acuerdo? Esto es una báscula para verificar el VGM. El VGM es el peso verificado para que sea embarcado el contenedor. ¿Vale? Aquí hay una tara previa del camión y luego el peso total del conjunto, con lo que se deduce el peso del contenedor, con su mercancía incluida. ¿De acuerdo? Muy bien, como os he dicho, vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. A estos buzones, por cierto, se entra por aquí. Entramos por el puerto y nos metemos por aquí. Hacemos... Este es el sentido de circulación. Bien, nos metemos aquí, recogemos nuestra orden o lo que sea y volvemos a salir o bien a la salida del puerto o bien nos reincorporamos a Restopuerto. ¿De acuerdo? Bien. O nos reincorporamos por aquí, por aquí, a la terminal Sur Marítima Valenciana, CSP, etc. Muy bien, perfecto. Seguimos esta carreterita, esta de aquí. Vamos... La velocidad está limitada. ¿De acuerdo? Aquí no hay señales. Os las quiero mostrar. Como veréis, esto está completamente lleno de... Fijaos, esto es el tren con el transporte. Esto es FCC y de Logistics, que es una zona aduanera. Es una zona aduanera en la que se verifica el contenido o de determinados contenedores para que pasen inspección, bien por la Guardia Civil o bien por otro tipo de agentes. ¿De acuerdo? Bien, llegamos aquí a la primera rotonda. Esto es otra zona de aparcamiento temporal en la que, bueno, pues a veces nos vemos obligados a parar y, bueno, pues oye. Aquí hay el centro portuario de empleo de Valencia, donde los compañeros portuarios pues tienen sus labores de formación continua, etcétera, etcétera. Aquí hay un restaurante que está dedicado a ellos. La población de trabajadores es enorme, es enorme en el puerto de Valencia, con lo cual, bueno, se necesita este tipo de instalaciones. ¿De acuerdo? Además, los compañeros que se dedican a las labores portuarias, bien merecido lo tienen y, por supuesto, es fantástico que lo tengan. Bien, a ver, vamos por aquí. Vamos a ver si me deja, porque es que no tengo yo muy control. Vale, perfecto. Aquí. Por esta rotonda, voy a ampliarlo para que lo veáis con mayor perspectiva. Hemos venido por aquí, ¿vale? Muy bien. Llegamos a esa rotonda. Aquí está el edificio de Capitanía Marítima. Bien, nos metemos por esta carreterita de aquí. ¿De acuerdo? Esto es la instalación de frío puerto. Aquí hay una inspección sanitaria o de otros tipos de la mercancía que precisa de frío, contenedores frigoríficos. Y aquí está el control sanitario de la mercancía comestible. Es decir, aquí es para comestibles o similares. Es decir, para que se verifique el buen estado y las buenas condiciones de carga y de transporte de todo este tipo de productos de alimentación o subproductos de alimentación. Muy bien, entramos. Venimos por aquí, por esta carreterita. Como hemos quedado, esta es la entrada, pero eso lo veremos ahora. ¿De acuerdo? Bien. A ver, a ver, a ver. Que me deje, que me deje. Vale. Venimos por esta carreterita. Vamos a girar. A ver si me permite. Vale. Bien, aquí nos incorporamos a una zona de pre-check, de una pre-entrada del puerto. ¿De acuerdo? Esa pre-entrada está aquí y aquí. Hay dos carriles. ¿De acuerdo? Para evitar que haya saturación de tráfico. Creedme que el tráfico de camiones es enorme, gigantesco. Es tremendo. Bien, entraríamos por aquí y si el contenedor está rechazado, tenemos la opción de salir de nuevo hacia una zona de parada para que verifiquen la información que está defectuosa y que no nos permite entrar en la terminal. Tanto por aquí como por aquí. Hay veces que un operario de la terminal nos puede atender para solucionarnos algún eventual problema de entrada. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a girar. Vamos a girar. A ver si nos permite. Eso es. Perfecto. Mira que bien. Qué maravilla. Qué maravilla. Estamos. A ver que me sitúe yo ahora. Vale, sí. Estamos aquí. ¿De acuerdo? Bien. Hemos hecho la entrada. Esto es una zona, un buffer. Esto se le llama, técnicamente se le llama buffer. Esto sirve para que una vez hecha la entrada, si hay problemas en la entrada definitiva, porque en este check se verifica que la información de carga es correcta. Como os he comentado. Muy bien. Entramos por aquí. Si vemos que hay saturación y tal, pues estos carriles, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera, son a los que nos debemos dirigir a indicaciones del operario pertinente. Tanto de la caseta de la entrada, no me acuerdo ahora la terminología técnica, bueno, es igual, como de los checks, las máquinas automáticas de los checks. Muy bien, entramos, entramos por aquí y veis aquí, por aquí se entra a las puertas de la terminal, ¿vale? Esta imagen es bastante antigua. Es bastante antigua, pero bueno, nos va a servir, ¿de acuerdo? Para que veáis que nos engaño, MSC Terminal Valencia. Aquí deforma un poquito la imagen Google Earth, pero es más que suficiente, es maravilloso, esto es fantástico. Bien, nos situamos por aquí y aquí se hace un nuevo chequeo en el que se chequea matrícula, etcétera, etcétera, y se nos da la entrada. La entrada al puerto se da con un papelito, un papelito que es algo que no me gusta especialmente, yo creo que habría medios más modernos y menos, y desde luego más sostenibles que papelitos, pero bueno. Un papelito en el que se nos indica la calle y la pila. Ahora os comentaré de qué estamos hablando. Hacemos la entrada y aquí, a ver, voy a tumbar la imagen, si me lo permite, a ver, se hacía así, correcto. Es que no siempre me hace mucho caso. Vamos a ver la terminal desde arriba, ¿vale? Bien, bien. Fijaos, en las calles está marcado su número, ¿vale? Esta, a ver, que os indique el número, que lo vea, vale, sí, mirad, calle 1, calle 2, calle 3, calle 4, calle 5, calle 6, y entramos, a ver, por la terminal, por la terminal, por las puertas, y automáticamente nos dirigimos hacia un sitio o hacia otro, en función del número de calle que tengamos. Imaginemos que tenemos la calle 3A 40, ¿vale? Nos vendríamos por aquí, 3A, ¿veis? Como lo tenemos aquí marcado, y el número 40. Aquí tenemos los números. Vamos avanzando. Hemos quedado que era la 3A. Luego, si es 3A es porque tiene que haber una 3B, ¿no? Pues sí, efectivamente, tiene que haber una 3B. Bien, aquí el satélite se ha mareado un poquito, pero bueno, a ver, esto parece que sea 40, sí, porque en el otro lado coincide, ¿vale? Esta sería la pila 3A 40. El camión se sitúa en esta zona de aquí, ¿vale? El remolque se alinea con la pila de contenedores para que el operario nos la ponga. Luego está la ubicación del contenedor, que también viene en el papelito. Podría ser, por ejemplo, imaginad que sea la 3, ahora mismo no recuerdo, porque cada terminal funciona de una forma, pero imaginaos que sea la 3.2. Muy bien, pues nos vendríamos, aquí en la MSC empieza así, 1, 2. Este hueco lo contaríamos también, y 3.2. El 2 son las alturas que tiene el contenedor, ¿de acuerdo? Bien, hay veces que en vez de números se utilizan caracteres alfanuméricos, letras. Bien, entonces, una vez cargado, el operario, pues como en el vídeo que os mostré cómo se cargaba y todo esto, nos indicará para que nos posicionemos correctamente, tengo el móvil que no lo tengo en silencio, como soy nuevo en esto, sabéis, nos indicará mediante indicaciones acústicas que nos coloquemos correctamente alineados con la pila de contenedores, para que lo coja y nos lo deje caer en la plataforma con sumo cuidado y profesionalidad, como suelen hacer, y para que nosotros lo podamos, los twist logs, que es el dispositivo de fijación, lo podamos actuar para sujetar el contenedor a la plataforma. Muy bien, una vez hecho esto, evidentemente, se requieren los EPIs oportunos para este tipo de trabajos, principalmente, principalmente, las prendas de alta visibilidad, chalecos reflectantes, etcétera, etcétera. Muy bien, continuamos. Bueno, ahora imaginaos que dejamos un contenedor en una pila determinada, porque no solo se carga, también se puede dejar. Mira, fijaos, aquí la máquina, podemos fijarnos, aquí es donde la imagen aquí se vuelve un poco, porque es evidente, porque si no, la información sería imposible. Aquí el operario es cuando coge y nos lo deja, tal y como visteis en el vídeo aquel que os mostré. Muy bien, ahora imaginaos, por un momento, que en esa calle 3A40, en esa pila, en esa posición, en ese posicionamiento 3A40, por cierto, muchos por ciertos, ¿vale? Pero estas son las grúas, estas moles gigantescas, son las grúas que cogen, a ver si hubiera algún barco en el puerto, ahora mismo no hay ningún barco, que raro, que raro, siempre hay alguno, o algunos. Bueno, estas grúas son las que cogen los contenedores de los barcos y los, mediante MAFIS, que son unos transportes especiales para poder mover los contenedores en las terminales, que tienen una velocidad limitada, unas características muy específicas para este tipo de trabajo. Y son los que los llevan a para que las máquinas puente los sitúen en sus pilas correspondientes y queden perfectamente localizados, ¿de acuerdo? O, también, para lo contrario, es decir, para cargar los barcos con contenedores, ¿de acuerdo? Muy bien, imaginaos, por un momento, que, como os he dicho, que estamos en la calle 3A, que aquí la vemos, y luego tenemos que ir a la calle 5B, o sea, a la posición 5B20. Muy bien, ¿qué haríamos? Pues bien, fijaos en las flechas de dirección, ¿de acuerdo? Avanzaríamos hasta el corte, ¿vale? Aquí hay un corte que separa la zona A de la zona B. Voy a verlo desde más hacia arriba. Zona A, corte, zona B. Muy bien, hemos dicho que vamos a la 5A20, ¿vale? Avanzaríamos por aquí, con mucho cuidado, respetaríamos el stop. Evidentísimamente, todos los vehículos operativos de la terminal tienen preferencia sobre cualquier otro tipo de vehículo, ¿de acuerdo? Así que, observaremos las normas y nos dirigiremos a la izquierda, porque el número es creciente de derecha a izquierda. Muy bien, saldríamos observando el stop, como os he dicho, y haciendo las indicaciones oportunas de cambio de dirección, nos meteríamos por la calle 5. Muy bien, 5B20 hemos quedado. Vale, si hubiera sido la 5A de Devoro, entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, el sentido de circulación es el siguiente. Realmente, saldríamos por aquí, por la calle 3A, rodearíamos esta zona de aquí. Este es el sentido de circulación normal. Y nos volveríamos a incorporar al carril transversal que tenemos justo después de la entrada del puerto, y nos iríamos a cualquier zona de las As. Bien, aquí, como hemos dicho, nos vamos a la 5B20. Estamos aquí, en la 5B. Está indicado por varios sitios. Ahora mismo, si ya se ve borroso, porque hay veces que el mantenimiento es un poquito escaso, pero bueno, imaginad que es esta pila de aquí, ¿vale? No se ve bien la imagen de satélite, es un poquito borrosa. Vale, pues imaginaos lo mismo. Nos vendríamos aquí, y eso sería un doble movimiento. Hemos dejado un contenedor y cargamos otro. ¿De acuerdo? Y las mismas indicaciones, 5B20, 3, 3. Pues 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tercera altura. Sería ese contenedor que se ve por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo de siempre. El operario nos sitúa, el operario de la grúa nos sitúa, nos da las indicaciones acústicas para posicionarnos correctamente. Y una vez hecho, y una vez despejado el terreno, nos disponemos a actuar los twist locks para fijar correctamente el contenedor a la plataforma. Avanzamos porque hay que salir por algún sitio y normalmente siempre hay ganas de salir rápidamente. Hay veces que hay mucha saturación. Una de las grandes ventajas de esta terminal es que, pese a que es la más pequeña, pero las calles son las más anchas. Cuando hay saturación, porque hay veces que hay varios camiones que tienen que cargar en la misma pila, tienen que cargar o en números muy próximos. Entonces, nos colocamos en uno de los carriles, dejando siempre libre otro, ¿vale? La gente, pues más o menos, está aleccionada al respecto. Y, desde luego, teniendo en cuenta que la máquina tiene que circular entre estas dos líneas continuas. La línea discontinua marca el centro de la pisada de la rueda. Y esta zona de aquí es una zona en la que las máquinas tienen a veces unas escalerillas de acceso o material adosado, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta zona tampoco se puede pisar. Ni en un sitio, ni en un lado, ni en otro. Tenemos máquina aquí y tenemos máquina aquí. Muy bien. Observando las medidas de seguridad correspondientes, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Veréis un stop bien grande. ¿De acuerdo? Nos fijamos que no nos venga nadie por esta zona de aquí, por estos números, ni por aquí. A veces, pues oye, pues hay que tener cierto sentido común con todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos. Avanzamos por aquí. Nos vamos a la izquierda. Observando la velocidad máxima dentro de la terminal. 20-30 kilómetros por hora. No más, no más. Y a veces es hasta demasiado en determinadas circunstancias. La gente va entretenida, está enfadada porque ha tardado mucho la carga, tiene prisa, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues hay que comprender la situación de cada uno. Los compañeros portuarios deben comprenderlo. Nosotros debemos comprender la ofuscación de ellos en algún momento. Con lo que, oye, pues oye, creo que entre todos somos profesionales y deberíamos de mantener la compostura en todas las ocasiones. Bien, esto os lo muestro. Esto es una zona de transformadores donde se alimentan los contenedores frigoríficos. La cadena de frío no se rompe nunca. Nunca. Si no, lo indicaría el propio contenedor. ¿De acuerdo? Tiene una serie de indicadores, de sensores que nos indicaría que la cadena de frío se ha roto. Entonces, esa mercancía pasaría a la zona aduanera que os he comentado antes y ahí se examinaría y se desestimaría. Se examinaría en laboratorio, quiero decir, no visualmente, no es alguien que diga, ostras, esto no parece que esté malo, pues venga, va, 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 va. No, eso no sucede nunca. Así que, y las medidas de seguridad son extremas. Eso me gustaría, lo dejo, lo recalco bien, porque, bueno, pues oye, siempre tendemos a, a ver, a ver, si me deja girar. Ah, bueno, pues lo vemos por aquí. Circularíamos por aquí. Me gustaría, me gustaría, como os he dicho, dejarlo bien claro porque hay veces que, va, eso dicen, pero luego vete tú a saber. No, no es así, no es así. Hay operarios que se dedican a verificar el estado de las conexiones, el estado de los contenedores, se dedican a enchufar, a desenchufar, porque evidentemente cuando la máquina lo coge hay que desenchufar por un momento. Por un momento, quiero decir, no se rompe la cadena de frío y pasan a los camiones o a los MAFIS y, en el caso de los camiones, los MAFIS no es el caso porque van directamente a barco, estamos hablando de minutos, y en el barco se enchufan todos, ¿de acuerdo? En el caso de los camiones frigoríficos llevan su propio motor generador de energía para que puedan funcionar. Muy bien, continuamos por aquí. Y está la salida, a ver, aquí, hombre, lo han dejado bastante, bastante fúnebre, ¿no? Tenebroso. Bueno, hay tres carriles de salida, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos tenemos que parar aquí, hay una barrera que no nos permite continuar, aquí hay una barrera que abre, aquí hay una barrera que no nos permite continuar para atender las indicaciones de la torre de información. Esta torre es una torre informática en la que nos muestra el número de contenedor, etcétera, etcétera. Nos da una hojita de salida del puerto, que esa sí que es muy importante porque hay muchos clientes que la solicitan para saber cuándo ha salido ese contenedor del puerto, ¿vale? Para tener esa información de primera mano. Te exigen el albarán, te exigen las órdenes de trabajo y la salida del puerto donde figura la hora, el minuto, el día, el precinto que lleva, tal. Tú tienes que verificar que toda esa información es correcta porque si no, además, puedes tener un buen lío. Esta es la salida de la vigilancia, o sea, la caseta de vigilancia de salida donde si tienes algún problema, algo no te coincide, etcétera, etcétera. El contenedor está roto, has observado alguna anomalía y este señor o señora te lo intenta solucionar, asesorar y, bueno, en todo caso, pues, realizar las gestiones oportunas para resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien, continuamos por la salida. A ver, eso es. Vamos a situarnos. Mira, ahora parece que me hace un poquito más de caso. Y bordeando la terminal, vamos avanzando. Este es un almacén de graneles. Aquí hay gaviotas, palomas, madre mía, hay todo tipo de bichos, comedores de grano de todo tipo. Claro, aquí se ponen las botas, ¿no? Con todo lo que va cayendo poquito a poco y todo eso porque los barcos graneleros, pues, descargan una cantidad inmensa de grano. Bien, continuamos por aquí. Cruzamos la vía de tren, por supuesto, con muchísimo cuidado. Ya os confirmo que esta imagen es bastante antigua, con lo que una nueva imagen no estaría de más. Y, por supuesto, es un paso a nivel. Tenemos que observar las medidas. Aquí hay un semáforo que sí que tiene que estar. Lo que pasa es que, sí, bueno, tiene que ser esto de aquí, ¿vale? Está este pegotito que se ve aquí, ¿vale? Hay un semáforo que nos indica si podemos pasar o no. Siempre a la velocidad correcta, ¿de acuerdo? Venimos por aquí. Aquí se incorporarían los que no, los que han tenido un problema con la entrada, con lo que ellos, fijaos, que tienen que ver por el retrovisor de la derecha, que es el que peor visión tiene, que no venga nadie por aquí. Así que, aunque tengan un ceda al paso, nosotros, yo por lo menos obsigo esa norma, somos los que debemos facilitarles un poquito la maniobra, si es que la tienen, pitar, aproximarnos con cuidado por si no nos ven o nos ven mal y hacen la salida. Por favor, yo creo que eso es fundamental. Aquí nosotros lo tenemos mejor porque nos incorporamos. Esta es la vía que bordea la zona del PIB, que es el puesto de inspección fronterizo, que os he comentado antes, de alimentación. Y, como tenemos la visión hacia la izquierda, vemos si viene alguien con facilidad y si no nos giramos, etcétera, etcétera. Lo tenemos mejor que los compañeros que salen de la terminal. Así que, aquí siempre hay que observar las medidas de seguridad y del código de circulación. Bien, salimos por aquí y os voy a mostrar cómo se sale. Mira, tengo un perrito, como habéis podido comprobar en más de un vídeo. Muy bien, salimos a esta rotonda. Luego os mostraré, bueno, más adelante os mostraré toda esta parafernalia que hay por aquí, de qué se trata. De acuerdo, hacemos esta rotonda con mucho cuidado. Fijaos que aquí se incorporan, por aquí se sale, por aquí se va a otra zona, por aquí hay otro stop para salir. En fin, que hay veces que se complica un poco y deberíamos de tener prudencia y paciencia en estas situaciones. Bien, nosotros lo que vamos a hacer para salir del puerto, por aquí iríamos hacia la salida norte, pero es una salida más dedicada a turismos, turismos y transporte muy ligero. De acuerdo, bien, vendríamos por aquí, por aquí hacemos este stop. Este stop es importante. Fijaos que viene por el lado derecho, luego tenemos más dificultad para ver, con lo que tenemos que tener mayor precaución. Bien, y iniciamos la marcha por esta carretera. Quiero ver una cosita antes. Perfecto, perfecto. Muy bien, esta carretera es la que nos lleva a esta rotonda donde antes, fijaos en la estrella, donde antes nos habíamos dirigido hacia la terminal. Pues muy bien, nosotros la hacemos recta y por donde hemos venido, por esta carretera, tres carriles. Aquí es normal que se alcance demasiada velocidad, yo lo desaconsejo siempre, es decir, vamos a llevar una velocidad correcta y creo que esto redundará en la mayor seguridad de todos. Aquí creo que no vamos a tener nada, no se ve nada. Vale, por aquí iríamos a la terminal sur marítima valenciana, CSP, etcétera, que es lo mismo, son los diferentes nombres que ha ido teniendo. Y por aquí la salida del puerto. Bien, aquí se suele montar, fijaos como también se puede acceder a los buzones que os he comentado antes por esta zona. ¿De acuerdo? Nos vendríamos por aquí y por esta zona. Muy bien, luego para salir, o sea, haríamos todo lo que tuviéramos que hacer y para salir saldríamos por esta carreterita de aquí para llevarnos a la salida. Bien, la salida, como veréis, es lo mismo que hemos observado en la entrada, pero invertido. Es decir, por aquí se entra, hay menos carriles de entrada y por aquí se sale. Por esta zona, por este carril, tenemos la salida de vacíos en los que la Guardia Civil puede pedirnos que abramos el contenedor para cerrarse de que efectivamente está vacío. Hay veces que se alternan los carriles, también se puede salir por aquí, etc. Esto es una zona de escáner, nos escanean el número del contenedor que está inscrito en el propio contenedor y también la matrícula, etc. Si hay algún problema con la aduana, con el despacho, con lo que sea, nos lo indica en la salida y si lo hubiera, nos hacen salir e incorporarnos en esta carreterita de aquí, donde hay un cartel luminoso donde nos indican las acciones a seguir. O bien salida o bien que haya un problema y la empresa tiene que solucionarlo, etc. ¿De acuerdo? Pero es una zona de parada provisional para todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, y desde aquí, V30 y, a ver, lo voy a hacer más pequeñito, V30, margen izquierdo del río, porque se mira desde su nacimiento hasta su desembocadura. A ver, a ver, voy a girarlo por aquí. Fijaos qué preciosidad, es que el paraíso es lo que tiene, es que es así. Bien, vendríamos por aquí y ya nos dirigiríamos a cualquier, a todas direcciones, es decir, continuando por aquí, tendríamos ya, a ver, esto qué zona es, esto es pabellón de San Isidro, continuaríamos por aquí, por el río Nuevo. Os voy a mostrar simplemente la salida por la ciudad de, por hacia Madrid y ya está. A ver, ostras, me parece que me he pasado. No, 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 no me he pasado, o sí, no lo sé, no lo sé ahora mismo. A ver, ¿esta qué zona es? Vale, 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 a ver, a ver, vale, esto es la A3, ¿de acuerdo? Me había pasado, tres pueblos, me había pasado. Bueno, uno. Bien, saldríamos por aquí y nos incorporaríamos a la A3, ¿de acuerdo? De no querer incorporarnos a la A3 continuaríamos rectos y nos iríamos hacia el bypass, que es la A7, para ir en dirección Castellón y Barcelona. Así que, esta terminal ya os la he mostrado y en sucesivas entregas, pues os mostraré más o menos el funcionamiento de la estructura de otras terminales. Antes de nada, quería deciros también que hay una zona, a ver, la entrada que me sitúe, mi situación espacial, correcto. Esto es zona de talleres de la terminal, entramos por aquí a la terminal, esto es zona de talleres de, para reparar máquinas, mafis, etc. Los mafis, recordad que son los transportes internos que mueven los contenedores en el interior de la terminal. Esto es la zona de oficinas de la propia terminal y aquí tenemos una zona aduanera, donde es posible que haya alguna inspección, sobre todo de la Guardia Civil, Guardia de Fronteras, etc. Esto es un buffer, un buffer para contenedores vacíos y todo esto. Ah, sí, se me olvidaba, se me olvidaba, a ver, eso es, lo vemos por aquí. Si bien veis que toda esta zona, pues es más desigual, porque hay más contenedores que entran, salen y todo esto, esto es la zona de vacíos, esto es la zona de vacíos. Aquí están, cuando hay que cargar un contenedor vacío, un 20 pies, un 40 pies, pues se viene normalmente a esta zona, donde hay operarios que con máquinas frontales te lo depositan en tu plataforma. ¿De acuerdo? Digamos, esto es zona de vacíos y todo el resto es zona de intercambio de contenedores llenos. Así que, nada, espero que os haya sido de ayuda, que os haya sido interesante y os dejo ya con las conclusiones finales. ¡Chao! Bien, como habéis podido comprobar, es una instalación que está pensada para que haya un flujo, un flujo de movimiento. Eso lo tenemos claro, es evidente. Y que tiene sus defectos, como todas las terminales, pero también tiene sus virtudes. Entonces, creo que más o menos os habré dado una idea aproximada de qué se trata, de cuál es su organización, cuál es su forma de trabajar. Y nada, espero que os haya sido de ayuda y si no, pues que haya satisfecho vuestra curiosidad de cómo funciona, cómo es una terminal de contenedores. ¿De acuerdo? Pues nada, venga, pues hasta un siguiente vídeo. Por cierto, os mostraré todas las terminales que hay en el Puerto de Valencia. Tres, os mostraré tres. Y bueno, pues ahí quedarán los vídeos por si alguien quiere consultar algo en algún momento. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.